Regalos, bailes, concursos y mucho cariño de parte de sus hijos, fue lo que se regocijaron estas mamás del municipio de Otíapan, Veracruz. Es así como el ayuntamiento de este municipio, en conjunto con el DIF, les dio una tarde amena. Son ustedes mismas, porque son quienes dirigen al hogar. Es un gran honor, un gran honor para nosotros, para mí, para mi esposa, poder tenerlas aquí, poder tener a las reinas del hogar, a quienes nos dan cariño, a quienes nos dan aprecio, y a quienes nos dan consejos, aún así de grandes. Porque siempre, siempre necesitamos a mamá. Y de veras, quiero felicitar a quienes todavía tienen el privilegio de contar con su mamá. Fue así como convivieron todas las mamás este día, con una sonrisa y sin preocupaciones, sintiendo el cariño y el amor de lo más preciado que tienen en la vida, sus hijos. Dice mucho la mujer, señor. Emborrachó el presidente, también al gobernador. Para TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com TBS Noticias, tvsureste.com Gracias.